Tío, ¿hacemos un...? ¿Qué 10 ejercicios haría si solo pudiera hacer 10? Bueno, es que me da para hacer un Word, eh. 10 ejercicios. Vale, solo podemos hacer 10 ejercicios para toda la vida. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque esto va a estar interesante, eh. Necesito vuestra ayuda. Quiero argumentar bien la respuesta, ¿vale? Tenemos que elegir 10 ejercicios, tío. ¿Cómo lo haríais vosotros, tío? Que no puedo elegir mejores 10 ejercicios para toda la vida. Si solo pudiera entrenar esto, yo creo que me quedaba a gusto y estaría fuerte, eh. ¡Opa, opa! Azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming. Si te gusta el contenido del canal y de los directos, te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo. Los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo, te esperamos por aquí. Que empiece el vídeo. Músculos son espalda, pierna, pectoral, hombro, brazos y abs, si lo quieres dejar. Pero abs, ojo, eh, porque va a ser prescindible. Solo podemos hacer 10, solo podemos hacer 10, ¿vale? Tenemos que hacer 10 ejercicios, tío. Y quiero hacerlo más o menos distribuido y no dejar ningún músculo. Por ejemplo, si metemos press banca con barra, no voy a meter press banca con mancuernas porque me parece una estupidez total. Voy a elegir los ejercicios que más capacidad de progreso nos den o también los más específicos. Porque, por ejemplo, he pensado en el primero, ¿vale? Hombro. El primero que pondría, sin ninguna duda, elevaciones laterales. Luego veo si con mancuerna o con polea. Te diría que con... Que con mancuerna, ¿eh? Porque puedes hacer drop sets, no te cansas nunca. Yo esto lo pondría, ¿vale? No vas a mejorar mucho en el tiempo, pero es un ejercicio que si pillas muy bien, tiene mucha mejora. Tiene mucha mejora, ¿eh? Yo creo que es indiscutible de que este ejercicio hay que meterlo. Es imposible no meter laterales. Sí, voy a ponerlo así, por ponerlo. Yo creo que con mancuerna. A ver, lo podríamos hacer con doble estación y así, pero bueno, yo creo que con mancuerna es más básico. Lo puede hacer todo el mundo y ya está. Este ejercicio lo pondría 100%. Hombro que tenemos, el anterior, medial. Vamos a poner esto bien. Vale, a ver, hay que tener esto en cuenta porque a la hora de tenerlo podemos ir tachando. Por ejemplo, aquí podemos tachar esto, ¿sabes? Y ponerlo como... Ya tenemos... Ah, no, joder, macho. Hombro medial. El hombro medial ya nos hemos quitado un ejercicio, ¿sabes? Yo a lo mejor no metería más de hombro medial. Hay que saber qué elegir, ¿eh? Porque tampoco tenemos tantos ejercicios. Hay que hacerlo bien, ¿eh? Yo pondría, segundo, algo de pierna. Yo creo que un empuje iría de puta madre. Tenemos sentadilla. Sentadilla es importante. Jaca. Sentadilla en la multipower. Prensa. Yo por como soy... O sea, estamos hablando de empuje de pierna para cuádriceps. Yo por como soy, tal vez, y por la versatilidad que te da y lo cómodo que se te puede llegar a hacer. Para mí, una jaca... La jaca me parece mucho mejor. La jaca me parece mucho mejor que una prensa, ¿eh? Me parece mucho mejor que la prensa. Yo me quedaría con la jaca. Una buena jaca. Es que te hace... Te hace la pierna, la verdad. Te hace la pierna entera. Pero bueno, voy a poner aquí tachar como quads. Yo creo que la jaca está muy bien, ¿eh? Una buena jaca, tío. Las puedes luchar de puta madre. Porque claro, en sentadilla muchas veces, tío. Seguro que os ha pasado a todos. Fallas porque te duele el lumbar. Fallas porque no estás estable. Se te va. Pero una jaca, al final, es empuja con las piernas. O sea, no tienes otra cosa más que empujar. Entonces, solo por elegir ejercicios, elegiría la hack squat. Y luego, para la parte de atrás de la pierna, yo elegiría un peso muerto rumano. Rumano por encima del peso muerto normal. Porque al final, vas a tener que bajar el peso. Vas a estar más tiempo bajo tensión. Me parece top, ¿eh? Peso muerto rumano. Mancuernas, para mí, te diría hacerlo en barra o si no, en la belt squat. ¿Ves? Este ejercicio es una locura, ¿eh? El ejercicio que está haciendo el chaval es que te permite bajarla un montón. Yo creo que me quedaba con este por encima. Yo creo que me quedaba con este por encima de hacerlo con barra, ¿eh? Yo me quedaba con este porque sé que la máquina es rara de tenerla. Pero si la tenéis, tío, os recomiendo muchísimo que hagáis este ejercicio. Las sensaciones que he tenido yo en el femoral no tienen sentido, tío. Y me lo voy a quedar, ¿eh? Peso muerto rumano en belt squat. Peso muerto rumano en belt squat. De verdad, recomiendo mucho que lo probéis, ¿eh? Recomiendo mucho que probéis este ejercicio. Lo recomiendo muchísimo, tío. Muchísimo. Y la máquina hammer para remos y búlgaras... No, pero esto no son máquinas. Esto son ejercicios. O sea, aquí da igual que te pillas una multipower. Porque con una multipower haces un montón de cosas. Yo aquí te estoy diciendo 10 ejercicios que solo puedes hacer 10 ejercicios. O sea, las máquinas que usemos dan igual. No se pueden reutilizar. O sea, yo no puedo hacer la belt squat para hacer squat. ¿Vale? Tenemos que elegir 10 ejercicios, tío. Vale, a ver. De pierna podríamos meter más. Pero de momento no quiero gastar las balas. ¿Vale? Y yo gemelo no lo pondría, ¿eh? O sea, yo gemelo... Decidme lo que queráis. Yo gemelo lo quitaba. O sea, no me rayaría. Y adductor depende de cómo vayamos después con otros ejercicios, ¿vale? De pierna tenemos dos elevaciones. Vale, espalda. Vamos a ir con algo de espalda. Yo creo que un buen jalón no puede faltar. Jalón normal, tío. Agarre... Jalón... Es que el jalón normal, tío. La barra... Jalón... Yo qué sé, tío. Agarre normal. Es que no sé cómo lo llaman vosotros, tío. Yo la llamo agarre normal. Agarre normal... Agarre prono. Yo creo que un jalón agarre prono, tío... Es que... Sí, prono, ¿no? Pronto. Pronto todo acabará, Fufi. Yo creo que un jalón, tío... Es un ejercicio indispensable. ¿Vale? Por encima de las dominadas, al final... Aquí puedes jugar mucho con las parciales. Puedes hacer drop sets. Ya me dirás tú cómo haces drop sets con una... Con una dominada. Aquí tienes mucho tirón. Y es un movimiento que no hay que olvidar. Al final... Este movimiento... Este movimiento... Que eso ya veremos, ¿vale? Este... Este... Y empujar y traer con las piernas son clave, ¿vale? Jalón agarre prono. Súper importante, ¿vale? Por encima de los agarres mag, te diría, ¿eh? Por encima. Al final no metemos tanto el brazo. Así que la parte del trapecio y de la espalda alta... La vamos a tachar. Cinco. Yo iría por un remo, ¿eh? No están por orden. No están por orden. O sea, cada ejercicio es importante para el músculo. En espalda hay muchas opciones, tío. ¿Qué haríais vosotros? Remo gironda. Para mí no. Para mí no, tío. Yo sabéis uno... Remonte. Es que remonte... Va mucho a espalda alta, tío. Y con el jalón agarre prono yo creo que ahí hacemos bastante. Yo iría... Por algo más específico de dorsal, de traértela aquí. Para mí iría el remo unilateral, ¿vale? En polea. Es que hay máquinas también, ¿eh? Pero mira. Remo unilateral polea. O sea, este ejercicio... Este ejercicio que está haciendo el muchacho este... Si lo hacéis bien es que vais a tener un estímulo, tío. O sea, este ejercicio es súper importante. Intentar rozar lo máximo el codo con el cuerpo, ¿vale? Y que se pegue bien. Es una locura. Es una locura este ejercicio, ¿eh? Es una locura y yo creo que es importante. ¿Lo podéis hacer con máquina? Sí. Pero depende mucho de la máquina. Al final una polea, si te colocas así y lo haces bien, lo vas a notar muchísimo, tío. Lo vas a notar muchísimo. Yo creo que este es importantísimo al final. Y se va para dorsal, ¿eh? Al final es un ejercicio que... Es que encima unilateral te permite trabajarlo... Es que está muy bien, tío. Es que pasa muchas veces que en espalda hay ejercicios que si lo haces unilateral... O sea, si lo haces con las dos... Ah, jaja, lo hago con las dos, vale. Pero tú intenta colocarte bien y aislarlo y notarlo. Es que es una locura porque el estímulo es otro. Podrías hacerlo con los dos. Pero al final, si tú te inclinas y te alineas para hacerlo bien, vas a notar mejores sensaciones. Y por eso lo pongo en unilateral, ¿eh? Por eso lo pongo en unilateral. Haría un brazo y luego el otro. Haría un brazo y luego el otro. Esto no es una tierle. Esto son 10 ejercicios. Vale, a ver. Repo espalda alta. Ya veremos. Yo creo que hay cosas más importantes antes que eso, ¿eh? Dominadas no voy a poner. Vale. Vale, 6. Vale, yo creo que espalda vamos bien. Es que el remonte me gusta, ¿eh? Yo creo que... Es que a ver, quiero gastar los primeros más importantes, ¿vale? Por eso no voy a meter hombro posterior porque sí es importante. Pero creo que todavía podemos sacarle más provecho a esto, ¿eh? Y al remonte tampoco lo quiero poner. Voy a ir a quitarme lo importante, ¿vale? Vale. Pectoral. Yo creo que un pecdec tiene que estar... Un pecdec tiene que estar 100%. Un pecdec me parece importantísimo. O sea, al final el gesto este del pecho tiene que estar sí o sí. Yo lo pondría, ¿eh? Yo lo pondría. Yo creo que es indiscutible al final para el pectoral ponerlo. Nada, pondría pecdec. Es que al final hacerlo en poleas y tal es lo mismo. Es muy parecido. Voy a poner pecdec. Yo qué sé, tío. Cable flies. Cable flies. No sé. Fly. Fly. Es que flies. Así no es. Es flies, creo. Bueno, yo qué sé, tío. Aperturas con polea sentada. Ya, por culo. Fly. Sí, sí, ya, ya. Yo esto lo pondría aquí. En plan, lo pondría así por... Mira, porque me parecen igual, ¿vale? Uno de los dos. Me daría igual. Así que el pecdec... Bueno, puedo hacer el truco y hacer más ejercicios de los que me tocan. Pero yo creo que lo pondría. Vale. Algo de empuje de pectoral hay que poner. ¿Qué ponemos de empuje de pectoral? Hay que hacer un empuje, tío. No sé yo si inclinado, ¿eh? O sea, porque si solo pudierais hacer un empuje, ¿lo haríais plano o lo haríais inclinado? ¿Cómo lo haríais vosotros, tío? Porque claro, tú en el inclinado tocas también un poco la parte del medio, ¿sabes? Inclinado. Inclinado. Es que yo creo que también, ¿eh? Porque es que si no, no lo vamos a trabajar mucho, tío. Y el inclinado queda muy bonito. Pero como en mancuernas, en máquina, guau, no sé, ¿eh? Es que una buena máquina de inclinado, buena máquina, es importantísimo. Buena máquina. Esto es una locura. Esta máquina, me dices a mí que la pones en la tier list y me parece una burrada. Me parece una burrada esta máquina. Pero claro, no sé ni cómo se llama la máquina esta. Pero sé que esta máquina es una locura. O también la... Pero es inclinado máquina Hammer. Esta también está muy bien. Con... No, con placas, tío. Yo las pondría de placas. Es que no sé ni... La vi en un gym, tío. Esta, por ejemplo, está muy bien. Esta, por ejemplo, está muy bien, tío. Yo le pondría buena máquina de preso inclinado. Y si no... Si no, mancuernas. Yo pondría máquina. En máquina me parece más interesante. En máquina me parece más interesante. Pero si no, mancuernas. Si no, mancuernas. Yo creo que de pecho hemos hecho bastante. Yo me lo... Es que tampoco nos quedan muchos ejercicios. Nos quedan tres, ¿eh? Nos quedan tres ejercicios, ¿eh? Yo no sé qué queréis poner, pero no hemos puesto nada de bíceps, nada de tríceps. No hemos puesto la de femoral. No hemos puesto la de cuadríceps. Para que veáis, ¿eh? Para que veáis de... Ah, sí, pon esta, pon esta. O sea, tampoco quedan tantas, ¿eh? Quedan tres ejercicios y quedan muchos músculos. Apps. Os voy a decir la verdad. Yo de apps no pondría nada, ¿eh? Los apps en la cocina. Los apps es... Perder grasa. Yo de hombro no pondría... Hombro... Yo no haría press militar, ¿eh? Porque con los presses al final meteríamos bastante. Yo no metería press militar. Con el press en máquina yo creo que ya lo tocaríamos, ¿eh? El... 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 El hombro frontal. Extensión de cuadríceps. Tío, yo creo que no es buena opción en extensión de cuadríceps aún, ¿eh? Adductor en máquina lo veo bien, ¿eh? Máquina de adductor lo veo bien. Es que, claro, adductor en máquina bíceps y tríceps. Es que, claro, hombro posterior ya no lo estoy haciendo, tío. Lo que, a ver, si hacemos jaca y bajamos hasta abajo, el adductor trabaja abajo. Zancadas no voy a poner. Yo pondría unas extensiones de cuadríceps. Es que, tío, te quedas sin un montón de músculos, ¿eh? O sea, yo metería uno de bíceps y uno de tríceps 100%. Yo pondría uno de bíceps seguro y uno de tríceps seguro. Pero seguro, ¿eh? O sea, para hacer algo. Es que si no ya la... Si no lo cagaste, tío. En bíceps a mí me gusta Cool Predicador. La máquina de Cool Predicador me gusta mucho, ¿eh? No sé si sabéis... La voy a enseñar por si no sabéis cuál es. Bien, bien. Es esta máquina de aquí. Pero en máquina. O sea, yo no la haría ni con mancuerna ni con barra. Me parece súper incómodo hacerlo con barra y con mancuerna. En cambio, hacerlo con máquina, una buena máquina de esto, es que te hace ver los demonios, ¿eh? Es que con barra, tío, es que pasa un poco que... Que no tiene mucho sentido porque la parte de abajo te cuesta un montón. Y cuando estás por aquí, esta parte no te cuesta nada. Pero claro, cuando la haces con una máquina, todo el recorrido te cuesta más o menos lo mismo. Entonces yo este lo haría en Cool Predicador. En máquina, 100%, ¿vale? O sea, voy a hacerlo con mancuernas y tal, pero yo creo que en máquina estás más estable, las puedes luchar mucho más. Puedes hacer drop sets fácilmente, me parece importante. Y press francés. Tío, tríceps a mí me está gustando mucho unilateral en polea. El unilateral en polea me lo noto muy bien, tío. Pero claro, el press francés también me lo noto guay. No te sabría decir, ¿eh? A ver, va en función de gustos, porque el bíceps también, un poco el que más te guste. A mí es que esta máquina me gusta mucho. Tríceps, no sé. Fondos, no. Fondos no. Fondos al final también se van pecho. Es que no quiero... No quiero... A ver, si realmente solo pudiera hacer 10 ejercicios, claro. A lo mejor sí que me cunde hacer fondos. Es que a mí no voy a poner fondos, porque en mi caso me duele el codo si hago fondos. O sea, de normal lo tengo bien, pero si hago algo raro, cuando hago fondos me duele. Entonces no lo voy a poner. Extensión de tríceps en polea alta, pero doble o junto. O junto. Extensión polea unilateral con tobillera. Lo he enseñado yo, tío. Este. Este ejercicio me parece súper loco, ¿eh? ¡Uf! Este. Es que, mirad. Mirad. ¿Hasta dónde sube? ¿Arriba? ¿Hasta dónde sube? ¿Y hasta dónde baja? O sea, el rom... Deja de gritar, Fufi. O sea, el recorrido es una burrada, tío. O sea, este ejercicio me parece muy superior, ¿eh? Es muy loco este ejercicio, ¿eh? Es que tenemos ya todo, ¿eh? Yo no sé realmente qué hacer, ¿eh? Elevaciones laterales. Hack. Peso muerto. Jalón. Remo unilateral. Peck deck. Preso en máquina. Inclinado. Bíceps, tríceps. Y ahora que tenemos... Podemos poner hombro posterior, adductor, o si no, podríamos poner otro de pierna. Claro, ¿qué haríais vosotros aquí? O press militar también. Es que, tío, 10 ejercicios es complicado meter. Es muy complicado. Que hay muchos músculos, tío. Hay mucho que entrenar. ¿Vosotros qué meteríais aquí? Yo metería alguna de estas cosas, ¿eh? Yo metería alguna de estas cosas. Así que los otros no los tocaría. Me gustaría saber vuestras opiniones, tío. Porque esto es una cosa que es como, hola, ¿qué harías tú? Porque los patrones son los mismos. O sea, hack squad, no. Yo metería prensa. O yo metería sentadilla. Vale, sí. O yo metería las elevaciones laterales con polea. Vale. Pero, hostia, al final todas las tier list o todas las listas sí tienen que ser parecidas, ¿eh? Me sobra el punto 10. A mí no me sobra, tío. A mí, si fueran 15 ejercicios, todavía. Pero es andorrano. Extensión de cuádriceps. Tío, yo no voy a meter extensión de cuádriceps habiendo una hack. Es que te metería antes un curl femoral. Te metería antes un curl femoral con extensión de cuádriceps, tío. No, te metería antes la de abductor. Yo es que la de... Otro de pierna lo descarto. Dejo abductor, ¿eh? Mira, press militar también lo voy a quitar. Yo estaría entre hombro posterior. O sea, hacer así al final. Pero bueno, también con el jalón y con el remo más o menos se puede llegar a trabajar un poco. No mucho, pero... Y el abductor también. Es que yo pondría o abductor o hombro posterior, ¿eh? ¿Cuál veis mejor, tío? Quiero que pongáis por el chat. Nada, yo creo que abductor, ¿eh? Yo creo que voy a optar por abductor, ¿eh? O sea, digo, ah, bueno, lo metes en la jaca. Ya. Pero, tío, al final el tamaño que te puede dar a la pierna. O sea, al final, que se te vea más gorda. Te lo da el abductor. El abductor hace que se te vea más gorda y yo creo que es importante, ¿eh? Y no se hable más. No están en orden, ¿eh? Elevaciones laterales con mancuerna. Hack squat. Peso muerto en belt squat. Jalón agarre prono. Rem unilateral en polea. Peck deck. O si no, aperturas con polea sentado, ¿vale? Buena máquina de press inclinado. Y si no, mancuernas. Bíceps. Culper dedicador en máquina. Tríceps. Extensión polea unilateral con tobilleras. Y 10, adductor en máquina. Yo creo que no puedo elegir mejores 10 ejercicios para toda la vida. Si solo pudiera entrenar esto, yo creo que me quedaba a gusto y estaría fuerte. Estaría a gusto y me estaría fuerte. Yo no sé qué opináis vosotros. ¿Qué cambiaríais? ¿Qué quitaríais? Si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que es coherente. No he hecho la de poner 5 ejercicios de pecho, gemelo y todos de bíceps, ¿vale? Yo creo que hay que apuntar un poco por todo, hacerlo coherente, estar fuerte de todos los músculos. Lo siento por haber quitado los abs, lo siento por haber quitado los gemelos. Pero ¿qué quitaríais vosotros por gemelo? Me imagino que la última. O gemelo o algún press militar pondría alguno. Pero es que yo creo que ya con el press este ya lo meteríamos de forma indirecta y de manera decente. Del 1 al 7 creo que son facts. Creo que son facts. Te puede gustar más un agarre o otro para según qué cosas, pero yo creo que son facts. No sé, me gustaría saber qué opináis vosotros. Y nada, solo leo facts. Solo leo facts. Porque el Fufi, no sé yo si va a tener la andorrana, pero que habla con facts lo sabe todo el mundo.